Según la Asociación de Abogados de Nicaragua dio a conocer que a los notarios los están citando a los distritos policiales para que presenten sus protocolos y algunos están siendo retenidos, así como igual manera están siendo investigados, así también se están reteniendo los sellos, dijo Marvin Bonilla de dicha asociación. Sucedió que con una colega se presentó voluntariamente llevando su protocolo y se le retuvo, se le detuvo una hora, se le hicieron unos allanamientos y unas cosas ahí fuera de la ley, por lo cual nosotros como asociación de abogados le hicimos la advertencia y las recomendaciones a nuestros agremiados en Aboganic y al resto de abogados del país que tengamos presente lo que dice la ley. Dice el artículo 15 de la ley del notariado en el inciso 3 de que los protocolos, que es decir, la serie de documentos o escrituras públicas que nosotros realizamos o hemos realizado durante muchos años, están bajo nuestro resguardo y bajo nuestro cuidado. Nosotros somos los únicos que tenemos acceso a estos protocolos y la única forma en que se puede prestar o enseñar los protocolos a tercera persona, a otras autoridades, es mediante orden judicial, que sea un juez el que ordene que se presenten los protocolos a las autoridades. Asimismo, a la Corte Suprema nosotros le hicimos el llamado de que se le gire instrucciones a los jueces de audiencia, que son los que convalidan estos actos, de que se apeguen a la circular que ellos sacaron en julio, el 15 de julio del 2016, en donde establecen de que los actos investigativos hechos por la policía no pueden presentarse físicamente ante el juez. Bonilla agrega que hay varios abogados que están afectados por COVID. Hasta el fin de semana anterior tenemos contabilizados 54 abogados fallecidos por causas asociadas al COVID. Y es una cifra que contrasta con las cifras oficiales, pero son las cifras reales, con nombres y apellidos de los notarios fallecidos. Noticias 12, Darlene Tellez.